Hola amigos, ya estamos en el sábado santo. Este día todo lo ocupa María. Decimos muchas veces que la vida del cristiano no es ni un viernes santo, ni un domingo de resurrección, solo alegría, que es un sábado santo. Bueno, este día María lo ocupa todo porque con Jesús no celebramos que haya resucitado. Estamos esperando la resurrección, estamos esperando la gran vigilia pascual. Y en este día de espera, María sostiene, conforta, acompañe a los discípulos. Los santos padres dicen que María era la única creyente al pie de la cruz. Y que efectivamente, allí cuando Jesús entregó su Espíritu, ¿quién lo recogió? Santa María. Hubo un momento en que todo el Espíritu de Jesús estaba en Santa María. Hubo un momento en que toda la Iglesia fue Santa María. Después en Pentecostés, su Espíritu para toda la Iglesia, para toda la humanidad. Por eso la figura de María, al pie de la cruz la dejábamos ayer, la contemplábamos allí, es una postura fecunda, ni una palabra, pero el Hijo la necesita. María era el signo más visible de que Jesús no era un maldito, de que era el Hijo muy amado. Allí la Madre al pie de la cruz. En la cultura de Jesús, en los tiempos de Jesús, la figura de la Madre, al pie del condenado, espantando las aves que se acercaban, era por desgracia una figura familiar. La Madre subió al Calvario como Madre de uno, de Jesús, y allí nacimos todos. Madre, he ahí a tu Hijo, Hijo, he ahí a tu Madre. Allí María se convirtió en la Madre de todos nosotros. Señora de sí, antes que Señora nuestra. María, al pie de la cruz, sigue diciendo sí al Señor. Se sigue fiando del Señor. ¿Cómo recordaría aquellas palabras del ángel en la Anunciación sobre su Hijo, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, Señor Dios le dará el trono a Dios y su Padre, reinará sobre la casa de Jacob, su reino no tendrá fin, ante aquel fracaso tan terrible. En cambio, otras palabras le darían luz. A ti una espada te traspasará el alma, le dijo Simeón. Sí, Jesús es signo de contradicción. Y ahí, al pie de la cruz, el costado de María también fue traspasado. Una espada le traspasó el alma. Con María recogemos el Espíritu de Jesús. Nos pegamos a ella para esperar la resurrección. Bertolucci, este gran director de cine hace muchos años, explicando una de sus últimas películas, decía, Bueno, el argumento es muy sencillo. Cualquiera que tenga 50, 60 años lo entiende. Que este mundo es un antro de sabandijas en el que no cabe el amor. Para un poco dijo, salvo en la casa de mi madre. La madre siempre es el refugio secreto de la misericordia de Dios. La seguridad absoluta de que somos los hijos muy amados. Y de que hay esperanza. Mientras hay madre, hay esperanza. Y en la iglesia siempre hay madre. Decía San Juan Pablo II en Malta, La iglesia es antes mariana que petrina. Es decir, tiene antes forma de madre, familia, ternura, acogida. Antes que petrina, es decir, institución, jerarquía, organización. En esta iglesia, arrapados por esta iglesia, formando parte de esta iglesia junto a María, esperamos la resurrección de Jesús. Me gusta citar a Tolkien, el señor de los anillos. El momento terrible en que Frodo estuvo a punto de sucumbir ante la tentación, siendo el portador del anillo y siendo víctima de tantos sufrimientos. Sufrió, vio más lejos, pero no se le amargó el corazón. Lo pido para todas las personas más golpeadas en esta pandemia. Que ese punto de esperanza que significa María en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de la humanidad, lleve a nuestros corazones a seguir confiando, a esperar la resurrección. Esa resurrección que el Señor, para toda la iglesia y para toda la humanidad, celebraremos mañana, domingo de resurrección.